Buenos días y bienvenidos a una nueva edición del informativo Nuestro Ejército. La sexta brigada de montaña desplegó sus medios al campo de instrucción y tiro a pulmarí en la cordillera de la provincia de Neuquén. En este ejercicio se desplegaron más de 1.300 efectivos, 160 vehículos, helicópteros, ganado mular y numerosas instalaciones logísticas y de sanidad militar. Las actividades se escalonaron entre prácticas de tiro con armas portátiles, tiro de artillería de 105 y 155 milímetros, detonación de explosivos y distintas técnicas operacionales en zonas montañosas, boscosas y lacustres, incluyendo el mejoramiento de la transitabilidad para acceder con medios del Ejército. Participaron fracciones y unidades militares integrantes de la gran unidad de combate de montaña, conformando una fuerza de tarea que se denominó Racedo. El jefe del Ejército, Teniente General Claudio Pascualini, se hizo presente en el terreno, acompañado por el comandante de brigada, colonial mayor Pablo Chort. También participó de la ceremonia para recordar y rendir honores a los caídos en el combate de pulmarí. Librado el 6 de enero de 1883, también se reconoció al personal que participó en las tareas de apertura de la Ruta 40 en Villa Langostura y a los integrantes de la Compañía de Cazadores de Montaña 6, que rescataron a 11 andinistas en proximidades de la atravesada. En el Hospital Militar Central, Dr. Cosmer Gerich, se conmemoró el Día del Servicio de Sanidad. En el acto se entregaron reconocimientos y premios al personal del servicio, que se destacó este año, y se entregó la Orden de los Servicios Distinguidos al Mérito Civil al Dr. Elías Hurtado Ollo. El momento más emotivo se vivió cuando el suboficial principal, enfermero general retirado Héctor Pereira, recibió de manos del jefe del ejército el casco que usara durante la Guerra de Malvinas. El ex Royal Marine Andy Dampstang se puso en contacto con el dueño para devolvérselo y de esta manera se concretó la tan ansiada entrega. Pasaron 37 años en mano de en ese momento enemigo, que fue mi captor, que fue el que me tenía prisionero, ¿no es cierto? Y que al despojarme de todos los elementos una vez que fui tomado prisionero, él lo toma como trofeo de guerra y se lo lleva durante 37 años, hasta que este año tomó la decisión, ¿no es cierto?, o por la necesidad de devolvérmelo. Esto ya dejó de ser un objeto metálico de protección del soldado. Esto llega a ser un símbolo, un símbolo que hay actos buenos y nobles después de una guerra. En una nueva emisión de La Noche de los Museos, el ejército argentino abre las puertas de sus museos y unidades históricas. El ejército argentino participará de esta actividad cultural gratuita que ofrece la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Comando Conjunto Antártico de las Fuerzas Armadas, el Regimiento de Infantería 1 Patricios y el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín abrirán sus puertas y ofrecerán al público diversas y variadas propuestas para que los concurrentes puedan conocer más acerca del pasado, presente y futuro de la Fuerza. De esta manera cerramos otra emisión del informativo Nuestro Ejército. Recuerden que el Ejército incorpora personal para integrar sus filas. Para más información pueden llamar al 0800-999-3537. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.